¡Vas muy rápido! ¡Vas a caer a la bahía! ¡Ja! ¡Buen intento, Baty Cobarde! ¡Pero el día que te daría miedo! ¡Y ahora todos en Gitancótica se van a ver perder otra vez! ¡No puedo creer que voy a hacer esto! ¡Desactivar a Gaby! ¡Qué hecho de carne! ¡Buen intento!